Hola viajeras y viajeros sean bienvenidos de vuelta al canal y bueno ya me esperé ya son más de las 10 de la noche ya debería haber salido el drip marketing del siguiente personaje pero por lo visto lo único que salió fue el anuncio de que mañana o hoy que ya están viendo el video ya empezó el evento de jardín de plenitud ya saben el que les da por 2 de experiencia o bueno por 2 de recompensas al farmear los cálices de oros y los cálices carmesí así que no olviden aprovecharlos pero esto ya desalienta bastante a que ya no tengamos otro personaje nuevo para la 2.2 y solo nos quedemos con robin y con wood hill pero bueno vamos a hablar más de ellos como siempre me voy a aljonca y estar real es porque así no tengo que esforzarme en traducir y así ustedes también lo pueden leer y empecemos con robin ya saben no estar real en serio voy a profanar una tumba por dinero pero claro que sí aquí de base podemos ver que si de hecho el logo de estar real acá musical está bonito personaje de robin 5 estrellas armonía y físico ya están saliendo muchas de la armonía juntas o sea en tres versiones al hilo si no me equivoco fue ronmei sparkle y ahora va a ser robin ah no porque me tendría que saltar la de aquerón y aventurino pero aún así están bastante cercas entre ellas esta combinación ya la tenemos con han ya que vean que han ya no fue un mal personaje bofa velocidad y otras cosas pero a meta al meta de hoy no tiene mucho que hacer si ya tienes en el equipo a cualquiera de la armonía promocional y en temas de velocidad hasta hasta se me hace un poquito mejor que han ya en ese aspecto aunque pues su elemento es algo único o bueno lo era porque ahora ya robin es posible que sea el power creep de ella en cuanto a qué puede hacer o que en qué se base su kit de habilidades no sabría ronmei me sorprendió bastante al ser la primera que bufó o aumentó lo del efecto de ruptura pero si ya tenemos personajes que adelantan las acciones como bronia y sparkle no creo que llegue una tercera que haga lo mismo en cuanto a efecto de ruptura existiendo ronmei no creo que robin haga lo mismo por ahí escuché que robin podría llegar a curar ser una híbrida entre buffer y healer eso estaría más interesante porque justo con la salida de sparkle empecé a ver muchos más equipos súper ofensivos que no llevan ni un tanque ni un healer pero por la mayoría o por el número de acciones y ataques que pueden hacer hacen que nunca el enemigo les llegue a pegar eso está muy bueno lo mismo si utilizas equipos monohielo con ronmei que te la pases rompiendo firmezas del enemigo y luego ronmei los estirnee por un turno hace que también puedas jugar equipos donde jamás te lleguen a pegar porque o se la pasan destruidos o se la pasan estuñados entonces siento que robin si llega a curar podría ser una buena alternativa opción para que esos equipos más ofensivos puedan llevarlos un poquito más lejos bueno vamos a ver qué nos dice lore comunicación de satélite la gente suele decir que cuanto más sofisticado sea el gusto de los comensales más exquisitas serán las habilidades del cocinero no importa lo que digan los demás siempre seré mi oyente más exigente nacida en colon y penal es una cantante aureliana famosa en todo el cosmos y una joven elegante y serena esta vez fue invitada por la familia a su hogar para cantar en el festival carismonia puede utilizar el poder de la armonía para difundir su música y que resuene no solo entre sus seguidores sino también en toda clase de seres vivos y tenemos que la voz en inglés es Alice Himora pero aparte quien va a ser la voz cuando ella cante va a ser Chevy que realmente no me suena bueno algo que debo decir que la comunidad de Honkai me ha compartido es que Ojoverse en lo que es ese juego a pesar de que había personajes que ya habían muerto durante la historia aún así salían después en el banner lo que me parece bien porque podríamos empezar a creer que después de la muerte en colon y penal va a ser resucitada pero a lo mejor y no pasa eso a lo mejor en este o bueno en esa versión vamos a ver un flashback de ella o por fin el flashback completo de cómo la mataron y es por eso que en esa versión salga la otra teoría es que pues esto nos confirme que realmente no murió lo que vimos a lo mejor fue una ilusión un clon otro cuerpo porque hay muchas dudas respecto a desde cuándo Sparkle ya había suplantado a Robin porque desde que empezó colon y penal en el tren cuando conocimos a Keron y que nos destripó este antes de llegar donde lloraba y todo eso si nos acercábamos a los personajes ya nos decían ciertas cosas y de Robin decía que ya tenía algo mal en la como se llama ya decían que tenía algo mal en la en la garganta o en la voz o bueno que más bien que decía que no sabía cantar entonces supongo que casi casi desde el principio la Robin original ya estaba desaparecida el problema es que Sunday ya sabía porque aunque luce enojado en la cinemática no luce tan sorprendido es más parece que ya sabe quién fue el que la asesinó ustedes qué creen que pase con el personaje a mí se me hace muy interesante y el misterio de toda la saga yo creo que es lo que más Javi le da sobre todo porque también estaba recordando hace poco que en la habitación donde nos mostró a Robin muerta según aventurino era la misma donde a nosotros nos atemorizó al principio pero recuerden que esa habitación originalmente le pertenecía a él entonces podríamos creer que él ya sabía que iban a matar a Robin y justamente en la variante de nuestro cuarto que en pocas palabras era su cuarto bueno aquí ya viendo un poquito más de del arte pareciera como que si está sentada en algo como que la pose está algo rara aún así el personaje es bastante waifu debo decir yo creo que ahorita si el hype está más por Akeron y a lo mejor una vez que ya pase la mitad de la 2.1 ya podremos hablar un poco más del personaje y seguramente también ya se haya filtrado más de ella ah bueno aquí ya me lo confirmaron que rico muchas gracias padre rey y bueno la otra sorpresota porque si fue una sorpresota porque todos esperábamos a Sam o a Farfly ya sea que sean el mismo personaje o que vengan separados pero yo creo que la mayoría esperábamos que esos fueran los que se revelaran y al final terminaron revelando al vaquero que no voy a mentir su cara se había filtrado hace mucho tiempo aunque el arte se veía creo que incluso en ese arte tenía un sombrero y aquí no aparece con ninguno también tenía dientes puntiagudos aunque aquí no alcanzo a verlos creo que también creo que si mantuvieron sus dientes puntiagudos eso está chido básicamente es un arlequino enjuzbando el nombre de hecho hasta la tipografía del nombre está padre lo que sabemos de él es que va a ser físico y de la cacería esta combinación creo que solo la tiene su shank así que seguramente este sea el power creep de ella el personaje se ve fuerte y también algo que han hecho con los últimos personajes de la cacería como topaz es que aunque sigan centrados en cuanto a objetivos en single target les dan algo más en su kit que los hace bueno para otros modos así que yo creo que él va a tener algo parecido que tenga un gran daño en single target pero otras de sus habilidades le permitan o atacar más veces o a lo mejor como el doctor ratio y también funcione con ataques adicionales y bueno de elemento físico en cuanto a ese aspecto realmente no tenemos tan buenos personajes aunque bueno si hablamos de dps físicos está argenti y está clara que si bien esos personajes brillan más contra muchos enemigos este va a brillar seguramente contra enemigos que a lo mejor vengan hasta 3 al mismo tiempo yo creo que en casos donde haya 4 o 5 enemigos van a seguir siendo mejores clara y argenti pero hay que esperar a ver que nos dicen luego vamos a ver su lore lo explicaré de esta manera alguien modificó mi baliza sinestésica así que queridos míos ahora sólo pueden escucharme hablando con esos lindos alborotadores así que querido 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 lo ven un vaquero cibernético que deambula por el cosmos extremadamente optimista y despreocupado un miembro de los vigilantes de la galaxia que es capaz de todo con tal de castigar y eliminar al mal su conducta extravagante tiene como objetivo llamar la atención de la corporación para la paz astral el objetivo de su venganza oh eso significa que podríamos verlo pelear contra aventurino en ese caso bueno otra cosa curiosa es que dice que también es un ranger eso significa que es igual que a querón la conocerá o a lo mejor para este punto de la historia sea cierto lo que nos dijo black swan y que a querón realmente no sea una vigilante y que al que invitaron no fue a ella sino a woodhill pero como dicen algo pasó con su baliza y terminó llegando después a lo que es colon y penal yo creo que también vamos a esperar el trailer de este sábado para ver si podemos ver un poco más de este personaje y si como digo lo malo es que ya no han subido otro ya pasaron dos días así que no creo que hoy en la noche vayan a sacar a otro yo creo que la 2.2 va a ser la primera versión donde si de plano no tengamos ningún 4 estrellas nuevo que bueno tampoco creo que sea algo malo personalmente por qué personaje deberíamos tirar pues como les dije DPS ya tenemos bastante incluso por el lado físico ya está Argenti, ya está Clara no sé qué tan fuerte vaya a salir él como para que valga la pena por el otro lado aunque ya tenemos también exceso de armonías para mí sigue siendo una vía bastante rota en cuanto a personajes y de momento los 5 estrellas que han salido no han decepcionado así que no creo que ella vaya a ser la primera aún así tenemos que tomar en cuenta que ella va a venir después del aniversario así que posiblemente todo lo que regalen en el aniversario podamos escoger si gastarlo en Aventurino o gastarlo en Robin y todavía poder ahorrar para futuros personajes porque para la 2.3 yo creo que ahora sí tendría que venir Sam, Farfly, Sunday y no sé si me esté faltando a alguno de los que ya nos presentaron ¿Skrellum también podría venir? de hecho se me hizo curioso que Skrellum tuviera participación en Colony Penal aunque fueran las misiones extra pero el misterio de Colony Penal sigue siendo muy grande ¿a cuántas personas tienen secuestradas ahí la familia? ¿o realmente fue la familia en primer lugar? ¿o quién está jugando con ellos? como les digo por mi parte yo sí estoy esperando mucho al personaje de Sam y no tanto porque sus habilidades sean buenas o algo por el estilo sino simplemente por diseño yo que vengo de Genshin tal vez ya estoy saturado de diseños extravagantes de waifus y juzbandos y poder jugar a un robot o un traje así creo que eso me emociona más por eso también quiero conseguir al personaje de Skrellum o Tornilon cuando salga un personaje que se nos murió según la historia que es Ifrit también tenía un diseño que jugable hubiera estado bastante chido ver cómo es su animación caminando con una corona encendida en fuego eso también hubiera sido único el tráiler de la mansión del fuego ahorita pareció que vendió demasiado humo fue un tráiler que presentó personajes cabronsísimos en cuanto a diseño la loli con esta cosa que parece estilo clara una loli con una cosa que la protege digo es el mismo principio pero el diseño está a poca madre luego la super waifu que es esta Katerina la que se supone que estaba al nivel para enfrentarse a Black Swan y quien se iba a enfrentar a Venturino creo que era este o sea nos mostraron un equipo y una como misiones para cada quien un enfrentamiento para que no hayamos sabido nada de ellos más que los atacaron y que se disolvieron en el camino pero por las mismas palabras que dijo él que incluso aunque su derrota estuviera próxima no se iban a rendir o nunca se iban a echar para atrás dudo mucho que aunque las hayan atacado y él haya caído las hijas o bueno y el hijo se hubieran ido por cada quien por su lado yo si estoy esperando que en el tráiler del sábado por lo menos tengamos un vistazo de alguno de ellos no digo de que salgan los cuatro pero por lo menos que ya veamos una entrando a colonia penal porque el real marketing también podría espoilearnos sobre la llegada de uno de estos futuros personajes aunque siempre los vi como de cinco estrellas no creo que alguno de ellos no vaya a ser de esa rareza porque lo vería muy raro que se quieran guardar un personaje así pero hasta el momento podríamos saber que hasta la 2.2 no vamos a tener nada de ellos todavía y ya tendríamos que esperar a una próxima próxima 2.3 para ver si tenemos algo pero de momento hay mucho misterio con toda esta familia yo creo que pena Connie ha dado más preguntas que respuestas y como digo ya no sabes ni en quién confiar si ya conocemos al que terminó matando a Robin o si todavía es un personaje que ni siquiera hemos visto recordando un poco de este trailer si no me equivoco sus objetivos eran la corporación de la paz astral el jardín de recuerdos la familia y quién más quién más me faltaba quién más eran cuatro facciones a las que él dirigió que era la de Black Swan la de Sunday la de Aventurino y me falta una según yo no mandó a nadie contra un cazador de estelarones ni contra los trazacaminos pero me faltaba una facción contra la que se iban a ir ah creo que el círculo de genios creo que el círculo de genios entonces o estos personajes pueden volverse los más vendehumos de esta rail o los están guardando muy bien para su salida pero bueno compártanme ustedes por quién piensan tirar ya tomando en cuenta de que a lo mejor lo que querían de la 2.1 lo consiguieron por cuál de estos dos personajes confirmados tirarían por la waifu o por el vaquero vamos a admitir que me gusta más el diseño de él que de Robin aunque yo sé que los juzbandos no venden tanto pero bueno gracias por llegar hasta aquí dale like si te gustó el video también puedes aprovechar para dejarme tu teoría sobre qué le pasó a Robin espero verte pronto y recuerda esperar comprender, construir y conectar a la